Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fondo Norte. Aquí estamos una quincera más y aquí está tu podcast, el Pontevera Club de Fútbol. Y bueno, si nos estás escuchando por tu programa de podcast favorito, no lo verás. Pero es que hoy estamos aquí en directo, o sea, estamos aquí con cámaras, una, dos, tres. Hola a todos, hola Pablo Cachera, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien Manu. Algo nervioso te veo, ¿eh? Hombre, estamos aquí yo solo de voz. Manu Otero también aquí en mi izquierda. Aquí en el chiringuito de Fondo Norte. Mira ahí la cámara para que te vean, hombre. Muy buenas. Y tenemos también a Álex Davila. Hola Álex, ¿cómo estamos? No nos hemos puesto más guapos porque las camisetas del Pontevera están de atrezo, si no estaríamos todos equipados. Claro, claro. No, una curiosidad hay que decir que veníamos todos de Granate y nos hemos tenido que cambiar porque quedaba mucho, muy cromático todo, ¿no? Pero bueno. Bueno, cromático. Decir que todo esto está siendo posible gracias a los compañeros de... Volvemos a Primera Producciones, de que Pablo es aquí uno de los miembros y nada, que nos perdonéis porque es la primera vez que hacemos esto así en directo y iremos poquito a poco, habrá fallos, no sabremos qué hacer y el sonido irá abajo como está yendo ahora, por ejemplo. Pero bueno. Comentaros, estamos en Twitter y en YouTube y podéis... Perdón, estamos en Facebook en directo y en YouTube y podéis comentar obviamente en Facebook en los comentarios que queráis y también a través del hashtag directo Fondo Norte en Twitter. Entonces aparecerá como típico en Xogo, ¿no? Ahí Pablo has picado tú un poco mejor, ¿qué sabes? Pues sí, hay un hashtag habilitado, entonces las preguntas saldrán aquí en la pantallita y las intentaremos contestar en la medida de lo posible, igual que hacemos siempre y luego en YouTube pues ya es un chat en directo, entonces en el chat pues ya lo estamos aquí como moderando y interrumpiremos todo lo que estemos hablando, esperemos que haya muchas interrumpciones porque es la clave de hoy, que podamos interrumpir y contestar a preguntas o curiosidades o si alguien quiere saber nuestra opinión pues la daremos, ¿no? Nuestra opinión con criterio siempre, ¿no? El criterio este que tenemos. A veces con más, a veces con menos, depende del día. Yo creo que nunca tenemos criterio, pero bueno. Álex, ¿por qué vienes con gorro hoy? Pues no lo sé, porque como no hay gorro de Navidad, digo, pues aquí tendremos... Es el especial de Navidad, ¿no? Pues alguien tiene que venir Navidad. Hombre, yo creo que nos hemos pasado con la treza granate y no hemos traído nada de Navidad. Tenemos por ahí un arbolito y tal, pero nada más. Bueno, ahí se ven unas luces y no os digo, no está ahí el fondo, algo parpadea en el fondo, pues son las luces de Navidad. Se me ves de aquí, digo, es el resplandor. Bueno, hablemos de la actualidad del Pontevedra. A mí me da un poco de vergüenza esto ya de empezar hablando de las camisetas. Classics. Pero es que sí que están disponibles en tienda, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, Álex? Pues yo no las he visto. Yo... Hombre, está mal que lo diga porque hay otro equipo en la ciudad, pero si alguien quiere una camiseta chula de un equipo de la ciudad en Navidad, va a tener que comprar la del Teucro, porque... O la del Cisne, porque el Pontevedra no la va a vender. Es una pena, pero Papá Noel Granate no va a poder venir. Hombre, yo tengo que decir que yo todos los años me he comprado el polo del Pontevedra. Este año no voy a tener polo del Pontevedra. Bueno, tienes los chubasqueros, ¿no? Es lo que quedamos que había, ¿eh? Para la lluvia. Fueron hábiles, ¿no? O sea, con la lluvia que está viniendo, a mí me hacía buena falta, la verdad. Ahora es una pena porque seguro que hay un montón de gente que querría regalarla en Reyes o algo así y se va a tener que aguantar o comprar la del atón para la pasada. O la del aniversario, ¿no? Que sigue por ahí... Bueno, yo tuve... Aniversario que tenemos ahí, ¿no? Sí, sí. La gran cara bonita, ¿eh? 90 euros. Bueno, por Reyes un ser querido bien lo merece, hombre. Muy querido, muy querido. Bueno, y la otra, el otro punto es que Pasarón le ha salido el... el dejado volando. ¿Qué ha pasado? Pues el temporal. Elsa, ¿no? Que vino soplando fuerte. Bueno, vaya día. Yo estuve en el partido, no sé vosotros, pero yo quería que siguiera, ¿eh? Porque estaba siendo altamente divertido, pero la verdad es que era un poco locura. O sea, pero yo creo que nunca cayó así en Pasarón desde hace años. O sea, te me tiras donde te me tiras, te mojabas. Yo creo que de ahí viene un poco cómo estoy ahora porque me empapé. Puede ser. Pero... pero cómo... o sea, cómo estaba el partido de esos de invierno, de los que hacía años que no sabía. Pero vale, espera. Yo es que nunca había visto un partido así en directo de esas características, tan mojado que... Pedro Vázquez lo estaba pasando pipa, que se tiraba desde el centro del campo y aparecía en el córner patinando. Yo... estaba genial. A ver, a ver, hay que... Yo lo habría... yo lo habría mantenido. El partido se suspendió, bueno, ya vamos... se suspendió en el minuto 17, no por el mal tiempo, sino porque no se veían las líneas. Sí, bueno, eso dijo el árbitro. Algo un poco raro porque... a mí lo que más me molestó, yo que ese día también me acerqué al campo, es que, joder, si el problema son las líneas, a los 20 minutos de suspenderlo, paró de llover. Entonces, ya se iban a ver, porque algo chuparía y si no, pues pinchan un poco el césped y ya se vería. Bueno, el árbitro era canario, igual es que... Pues más razón para no querer volver. O sea, tú piénsalo con un poco de perspectiva si eres canario. ¿Tú quieres volver después de Navidad desde Canarias a Galicia? No, no lo pagáis. La pregunta es, ¿vuelve el mismo árbitro o viene otro? Viene el mismo árbitro. Y no le van a pagar dos partidos. Le pagarán el mismo, lo que pasa es que le valorarán el viaje. Pero yo, mira, yo que juguemos ya y ya en enero, 8 de enero, estoy en mi casa, tirado aquí en la playa de Palomas o la que sea, y dan por culo al Pontevedra y al Ibiza. A mí lo que me pareció rarísimo es que en el momento que lo suspendió, lo lógico es esperar o media hora o 20 minutos. No esperó ni 5 minutos para anunciar la suspensión ya sin vuelta atrás. O sea, espera porque paró de llover y a lo mejor a las 9 se podía aranudar el partido. Aquí nuestro amigo Rafa Córdoba que ya interviene, ya nos pone la lolita, se voló, me entiendo que se refiere a la oralita. Dicía que no se veían las rayas ni el submarino. Fíjate que ya tenemos ahí a nuestra gente hablando, Luis González, por ejemplo. En directo, en directo. En directo, sí, sí, aquí va a mandar eso. O sea, yo vamos a interrumpir. Tú interrumpes a todos. Siempre, siempre. Y dice que… ¿Qué es un CM? ¿Sabéis lo que es un CM? Un CM Manager. Ah, vale, vale. Que dice que Luis González, que porque el Pontevedra no tiene un community mayor como el 90% de los equipos, por un tema de ahorro o desahorro o simplemente no interesa o da igual. Yo creo que el que tenían antes era un poco malo y lo echaron. Es un tema que ya se habló, ¿no? Pues sí, pues yo creo que tiran a una persona que quizás no está todo el tiempo pendiente de eso, pero está. Oye, ¿alguien tiene información de qué va a pasar con las entradas compradas? Me lo creo que lo lógico es que… El silencio, que nos falta una… La información nos ha dado, pero tiramos de lógica. Más que de comunicación y es que valdrán, digo yo. O sea, que hay gente que quiere que le devuelvan el dinero porque no puede venir el 8 de enero. Imagínate ese chico, ese pobre muchacho de Ibiza, que si no es por el club, pues no puede volver. Oye, yo ahí tengo que decir, yo lo pusimos en Twitter, hay que decir una cosa. ¿Por qué sacó las bolas el tipo este de Ibiza? Las bolas de la Copa del Rey, me refiero. Porque es un ejemplo de aficionado. Bueno, pues que pongan a Rafa Córdoba entonces o a alguien de territorio que también será… Bueno, pues porque salió en el arguero, Rafa Córdoba no salió en el arguero todavía. O al niño de Adiyibe. También. El niño de Adiyibe, podrían haberlo llevado. O al otro, al de Fondo Norte, que compite ahora entre ellos. Al de la bandera. Al de la bandera. O al del Deportador, que ya hay otro niño… ¿Hay otro más? Sí, al minuto 95, que Norascoaín fue a otro niño. Son las fotos de la prensa que esas están de moda. Ponga a un buen niño en primera fila para el día siguiente tener… A Norascoaín, después de la rajada que se mandó en Instagram. Falta lead. Se curó. Yo no puedo hablar mal del hombre este de Ibiza porque yo también caí en sus encantos. Porque yo también le entrevisté para el medio en el que trabajo y digo, joder… A mí la historia suya me gustó mucho. Que hay que decir que también el Pontevedra tiene a los suyos. Que al final, yo repasando un poco las salidas que tuvo el Pontevedra de la temporada, el Pontevedra no estuvo solo, como dice la canción del Liverpool. No caminó solo, no caminó en ningún momento de la temporada. Ni en Las Palmas. Tuvo gente en todos y cada uno de los campos, incluido este último, que no estaba dentro de lo que ya han ido en el reportaje, pero también este último en Sanse también tuvo gente. Sí, estuvo Juan… Juanan, por lo menos. Juanan. Y más gente parte de Juanan. La pregunta es interesante. A ver, que tenemos una pregunta de Tinto Barrantes, que entra aquí. Que dice que escoita se ven, dúbida… Bueno, este no veo bien. Dúbida por si te desinfo, o sea que el club no va a decir nada durante los dos meses, de obras va a clausurar… ¿Va a clausurar? A ver, a preferencia. ¿O si la gente podrá volver a entrar? No, según ha dicho la concejala, según ha dicho Anabel, corregirme si me equivoco, que en dos meses va a estar acabado del todo. Sí, pero en dos meses hay partido. Pero que antes se va a poder entrar. Sí, se va a poder entrar en Pasarón, dijo. No matizó preferencia. Yo creo que, por lo que entendí, en la nota de prensa y lo que dijeron, es que seguramente va a estar acordonada la zona en la que se está asegurando la cubierta. Es que yo no sé qué zona, porque vi fotos, pero no sé qué zona es. Es la zona más próxima a sur. Ah, bueno, pero ahí no va. Yo pensé que era al contrario. No, creo que no, ¿eh? No, 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 es al contrario. Es la esquina que va norte con preferencia. Ah, pues entonces me equivoco al ver las fotos. Norte con preferencia. Pero vamos, Tino dio a entender, al poco de pasar todo eso, que se va a intentar hacer algo rápido para que el Pontevedra tuviera el campo ya disponible en el primer partido. Que va a ser, según dice el Pontevedra, el día 4, si puede ser. Para el partido, Pasarón se va a poder jugar. El problema es, bueno, a ver cómo está el tiempo. Pero el problema, yo creo que en esa zona... A ver, son dos planchas. Perferencia es mucho más grande que dos planchas. Ya, pero hay que asegurar las que están. Porque si salieron dos volando, igual podrían haber salido tres o cuatro. Ya, pero bueno, supone que ya pasamos. Es la típica de ahora, hay que cambiarlo todo entero, ¿sabes? O sea, eso, vamos, será así. No, pero yo lo que entendí es que seguramente está acordonada la zona afectada y el resto se va a abrir, claro. Hombre, hay que decir que esa cubierta no era la que estaba en el proyecto. O sea, la cubierta de Pasarón que estaba en el proyecto iba a ser otra y se quedó esa porque se quedó esa. Con muchas otras cosas provisionales que se quedaron. ¿Y el estadio en el que estaba en el proyecto es otro? Bueno, a ver, el estadio que estaba en el proyecto, ya que estamos hablando de todo, no tenía ni banquillos. O sea, no estaban previstos los banquillos. O sea, no estaba prevista la zona mixta. No estaba previsto... Bueno, los banquillos, si no nos damos cuenta, tapan a gente. También tenía una cubierta más bonita que el hormigón, así al aire. Y no tenía esos focos. Los focos provisionales. Claro, la entrada a los vestuarios... Bueno, a la entrada al garaje no caben los autobuses. Los autobuses de los otros clubes no se quedan fuera por capricho. La idea era que entraran, pero es que es tan bajo el techo que no caben los buses. Solo cabe el coche de Álvaro Bustos. Que está muy bien porque... 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 Bueno, el coche de Álvaro Bustos es un cochazo, pero alto no es. Pero es un cochazo. ¿Quién es el que tiene el Smart? Eh... Pol hueso. Pol hueso. Un ranking. De coches. De coches de... Que es muy gracioso un tío tan grande en el Smart, pero... Pero sí. Se vino desde Alicante él solo en ese coche. Cuidado. Bueno, un saludo para Rafael Pedroso en Facebook que... Nos dice que mucho ánimo, que es aficionado al ponte y que nos sigue. Es que desde aquí tengo que ir al portátil. No tenemos muy bien aún la sistemática de equipo. Pero bueno, más o menos estamos allí en tal. Eh... Entonces. Jugamos el 8 de agosto. ¿De agosto o no? De agosto o no. De enero. De enero. Ya es que tengo frío y quiero que ya sea el verano. Y si tal, si ganamos, vamos a contra el Bacete el día 12. O sea, tres días después. Como la Champions que decía Rafa. La Champions. O sea, viendo cómo estamos, viendo el partido del Sánchez, que hablaremos luego... Nos compensa esto ya. Y que va a venir Zuzulia y que nos van a cerrar el campo. Bueno, yo creo que una dosis así de partidos seguidos nos viene bien porque... Porque bueno, alguna victoria va a venir, ¿no? Ahora, el tema es, ¿qué nos compensa? O sea, yo me hacía la pregunta de... ¿Vosotros qué preferís? ¿Ganar los dos de Copa y perder uno más de Liga? ¿O ganar el de Liga y perder la Copa? Yo prefiero ganar los dos de Copa. Que nos lo digan en Twitter. Bueno, ya me adelanto. Directo Fondo Norte. Exacto. ¿Qué preferís? ¿Ganar los dos de Copa y perder uno de Liga? ¿O ganar el de Liga y perder el de Copa? Ganar los dos de Copa y... O también hay otra opción. Ganar uno de Copa y uno de Liga y perder el... Bueno, ya. Yo prefiero ganar los tres, o sea... Yo no firmo nada tampoco, no firmo nada. Me ha apetecido ver un equipo profesional, muy entre comillas, porque viendo las decisiones que tomo últimamente, no sé si es muy profesional. Bueno, el Albacete. Ah. Me gustaría ver un equipo profesional en Pasarón. Van haciendo amigos, ¿eh? Hombre, es que... Igual en Albacete no nos escuchan. A ver, no sé. Si es blanco, si es un gato, se camina como un gato, tiene patas de gato, y tiene bigotes de gato, ¿qué es? Nazi. Ah, no es. No, que no es, no es, no es. No le llaméis nazi al nazi, por favor. No le llaméis nazi al nazi. A ver si nos van a hacer el... No va a decir que nos cierren el campo. O sea, no le llaméis nada. Ya lo dijo Broncano en la resistencia, ya quedó claro. Él ya lo sabe. O sea, que no le llaméis nada, hoy vamos a tener un lío. Hablando de Albacete, ahí jugó nuestro amigo Bayo, el que se había peleado en pleno campo con Luciano. ¿Que está en Albacete? Estuvo, estuvo. Estuvo por allí. Hombre, pero Bayo, yo recuerdo, me acuerdo de su peinado, ¿no? No, no, no. No, 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 era pelo corto, central. Bueno, luego aquí un poquito más, que Bonito Granate, que normalmente no se hace en Twitter, pero está en YouTube. Con Bonito Granate estamos enfadados que no nos ha tocado su sorteo. A mí no me ha tocado nada. Pone Juanán, Bay, Teru, Abandeira, Galega, Coscudo, Ponte próximamente, para lucir en Madrid. Y luego nos dice Nimbo Kid, ojo, os veo muy contentos con el ridículo del domingo. No, 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 no llegamos. No, no hemos llegado, no hemos llegado. Ya se nos pasó el enfado. Estamos contentos porque, una, no sabéis lo que hay en estas tazas. Bueno, en la de Pablo sí, Frenadol, seguro. No, no, hay agua, Coca-Cola y cosas así. Y dos, porque estamos contentos de hacer el directo. Ya llegaremos al partido del Sanse, que es la marinera. Bueno, entonces, ¿qué preferirías, Manu? ¿Tú qué preferirías? Yo, pues, ganar los dos de Copa. Pero bueno, yo, primero es que ganar a Ibiza, que el otro día en la piscina nadaron mejor que nosotros. ¿Y tú, Álex? Yo, es que no soy amigo de firmar, pero a mí me parece que al Internacional de Madrid liga y gana, porque es un rival ahora mismo directo arriba. Entonces, no se puede perder ese partido. Prefiero ganar a Internacional de Madrid que el emposar con la Copa. Queda mucho, hombre. Queda mucho, Liga. Pablo. Yo creo que, igual la Copa también, porque creo que va a ser un estado de ánimo si tú pasas esas dos rondas, le va a favorecer al equipo anímicamente para que, aunque pierdas el siguiente, que no creo que se perdiera, pues vayas a seguir ganando. Entonces, recuerdo siempre los equipos que pasan rondas en Copa, se ponen como de moda y que te toque un Madrid o un Barça en unos cuartos o un equipón es sinónimo de ascenso o de, exactamente, como pasaran con el Alcorcón, ¿no? No, no, el Madrid tuvo una racha, creo que hasta hace, hasta creo que fue el Melilla o unos hace poco que jugaron, el último eliminatorio, las últimas dos, que era equipo que se cruzaba contra el Madrid en primera ronda, eliminado o no, ascendía siempre. Irún y Alcorcón. Alcorcón, Irún y hubo más, Cultura Leonesa y hubo uno más. Sí, los famosos ridículos de la Copa del Madrid, todos ante segundas, pues, y el daño al Alcorcón, que es que era de libro, o sea, estaba hecho para que ascendiera. Bueno, ¿qué dice? ¿Dice alguien en YouTube lo que prefieren? Pues mira, a mí me gusta la de Rafa, uno que pone que es más de copas y si son a buen precio, pues todas. A 3,50. Vale, Rafa, vale, vale. Está muy activo, Rafa, está muy activo, está muy bien. Rafa, Rafa Córdoba, hablamos de Rafa, que tenemos un Conversas Granates y un episodio especial, por si no lo escuchaste, es que quedó divertido, quedó divertido. Y antes de empezar a hablar o a mal hablar del partido antes de Sanse, pues vamos a hacer una pequeña pausa y como es un día especial, tenemos también una pequeña colaboración o un... Sí, una pequeña colaboración con un grupo de música homónimo, que también se llama Fondo Norte, que son de Pontevedra y que nos van a poner una canción, pero bueno, es una banda de Pontevedra que es de punk rock, que es música rápida, divertida, cañera, y que bueno, nos presentó en 2017 su primer álbum Ruina y comenzaron a tocar de forma más asidua en Madrid y en Salamanca. También tocaron este verano aquí en Pontevedra y fueron teloneros de Caos Urbano y también de Tequila aquí, creo, en el Subfin del Eres o algo así. Y nada, que nos han dejado poner sus canciones y como son muy granates, son muy de Pontevedra y nosotros también, pues antes de empezar a mal hablar del partido del Sanse, porque no hay otra cosa que se pueda hacer, vamos a escuchar esta canción que se llama Tanso Granate. Tanso Granate, meu corazón, Pontevedra y la miña paixón, oh 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 ¡Ponte! No te teuflo valente, ya que este río navega Para que en Galicia fose, te di las ama y guerrilleira No enxerta miña cabeza, con sangre granate brotó La sonda tolerancia prega, que te quieren ver campeón ¡Ponte! 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 Abrazo esos desconhecidos, lloran huevo en bailo neco Perra ceden de agrada del dioseo, o ponte a que arroelo Corazón de nexe de cheo, que lácte xa por a tu acor Miles de gorxas, beizos e almas, despanse no gran pasaron ¡Ponte! 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 Bueno, pues eso era tan sobranante de Fondo Norte nuestro hermano, no sé cómo llamarlo porque nos llamamos igual pero decirlo que lo podéis escuchar luego os pondremos el enlace en los comentarios del podcast y nada, empezamos antes de hablar del Sanse vamos a poner un par de preguntas que vienen de Twitter nuestro amigo Bonito Granate nos dice Fiseche de esa carta o señor de Polo Norte bueno, ¿qué le pediríamos a Papá Noel? así, muy abstracto yo así abstracto le pediría el playoff parece muy te apellas Murillo ahora a nivel deportivo pero a nivel de todo el club muy generalista luego ya hablaremos más le pediría mayor profesionalidad en algunos ámbitos ¿y tú Pablo? pues resultados o sea, no sé mantenernos ahí con la ilusión que no caiga esto en tres derrotas y que de repente estemos en esa mitad de tabla horrible que no le importa a nadie mantener siempre un poco la presión hasta el final y que parezca que competimos por algo y que no caigamos en ese rollo de décima plaza que no mola nada ¿y Álex qué? pues yo le voy a pedir las mismas cosas que ellos dos y se resume en una ascenso con el ascenso llega la ilusión y llega la profesionalización del club con lo cual ascenso vamos a pedir cosas ¿tú crees que con el ascenso llegaría la profesionalización del club? es obligatorio a nivel de comunicación a nivel de comunicación ya es obligatorio y en otras este tipo de estructuras también entonces al final con una cosa llega la otra y ya que vamos a pedir yo pedía todos los años la última play que salía luego no me caía pero yo la pedía bueno pero se le estamos pidiendo a Papá Noel se supone que es mágico que los elfos se van a aparecer con magia en un ascenso bueno aquí vemos la clásica pregunta que no es la primera vez que la hacen pero Pazos9 nos pregunta en Youtube ¿cuál creéis que es la posición que hay que reforzar? me hace gracia porque Pazos9 pues no se haja de Pazos a lo mejor puede ser ¿cuál sería la posición que hay que reforzar en el mercado de invierno? ya lo hablamos varias veces pero pero bueno quedamos todos en que lateral izquierdo ¿no? y ya pero quedamos que no hay sitio si hay hay que dar de baja pero se va a dar de baja en cuanto se pueda tienes a Caliote y un Sub23 libre bueno oye pero ya son dos para un lateral izquierdo de algún equipo así de algún filial o algo si claro parece super fácil esto bueno el de Porfich o a dos iba a acabar en el segundo claro pero la cuestión es vamos a encontrar a otro Álvaro Bustos o otro Borja Don Borja o otro además no será que un descarte del Depor no caiga aquí joder Luis no sé qué ¿no? Luis el que vino el que vino de Lugo Luis desde aquí ya que estamos en directo hago una petición es que siempre hay un usuario un enchogeiro en Twitter que sigue al Extremadura y siempre dice otra vez que no juega no sé quién del Extremadura y no sé quién es nunca lo pillo es que no sé bueno si nos está escuchando que nos lo diga porque dicen que es un buen jugador y no está jugando en el Extremadura o sea digamos podemos hablar de ojeadores ¿no? para Feans y estas cosas hablando de jugadores que podrían fichar Kevin Presa se lesiona otra vez y vamos a fichar lesionado ¿no? bueno a lo mejor sale más rentable de 6-8 semanas de 6-8 semanas decían no creo que venga ningún medio centro porque si viene hay que dar bajas entonces será un lateral izquierdo y si caso un extremo después de ver lo de San Sebastián de los Reyes pues Luis González que nos dice que si habrá bajas en invierno y apuestas si también Diego PCF nos lo dice también si que habrá suerte en invierno vendrá un Mario Barco con Borja Domínguez bueno a ver se puede soñar yo tengo que decir una cosa Borja Domínguez fue todo yo siempre he criticado Feans con los fichajes de principio de temporada pero los de invierno el 80% le han salido bien más o menos bien Darío Flores bueno a quien le gustaba a quien le gustaba Mario Barco Mario Barco no vino en invierno no vino en invierno vino en verano de hecho Mario Barco ni siquiera fue fichaje de Feans Mario Barco fue fichaje de Lupe Murillo porque Feans creo por la historia que yo sé Feans prefería ya lo había descartado porque se puso muy nervioso porque no daba venido el mercado iba a cerrar y quería ir a por otras cosas y Lupe dijo no nos esperamos por él porque va a acabar viniendo fue un acierto de ella pero pero Feans dijo es que es verdad tenía razón se acababa el tiempo y hacía falta un delantero Álvaro Augusto Borja Domínguez luego hubo alguno antes en ECO en ECO antes vinieron Bello y Hugo el problema el problema es que con Luisito los fichajes de invierno siempre les costó un poco más porque Luisito tenía por lo que también le contaba él que su manera de trabajar era difícil hace falta una pretemporada con él y más tiempo para adaptarse y los jugadores iban siempre de menos a más y Luisito siempre los intentaba meter nada más empezar y les costaba porque los movimientos eran complicados los automatismos no salían y así pasó que ECO ECO cuando entró que acabó siendo un gran jugador fue el mejor jugador en Murcia para mí ECO empezó muy mal y luego acabó muy bien y la parte de entrar en playoff fue suya mira vosotros que sois periodistas y aquí dice Abel Allen que hay rumores de un jugador de banda que está jugando en segunda para el Pontevedra que está jugando o que está en segunda bueno que está sí que está jugando jugando en segunda pone no entiendo que forma parte de la plantilla de un equipo de segunda división pero que está jugando para el Pontevedra no que está jugando para un equipo de segunda división y suena para el Pontevedra no lo sé yo hombre pero que nos diga Abel dinos ahí ilústranos necesitamos info está claro que el club escucha todo entonces pues igual les damos alguna pista no sé igual alguno que se les escapa o algo por el estilo no no sé hombre es evidente que buscar están buscando yo creo que en diferentes posiciones porque lo que decíamos al principio de temporada de que la posición del extremo estaba bien cubierta al final se está viendo que igual no está tan bien cubierta después de la versión de Javi López de que Alex González no sé si acabará ya la temporada de lateral Pedro Vázquez y Álvaro Bustos tienen un día bueno un día malo entonces igual igual no están descabellados reforzar la marcha de Javi López con otro Javi López Pouso habló del mercado de invernal el viernes estábamos los dos allí y primero lo primero que dijo fue que le habían llamado representantes ya para ofrecerles cositas y mira dice que es Guillo Donoso el lateral izquierdo que juega en segunda división dijo que que le habían ofrecido algún jugador y tal algún representante al menos le había llamado y que él derivó todas las llamadas a Roberto Feans con lo cual Pouso no quiso escuchar nada de nadie porque él está centrado en lo que se ha centrado dice él dice eso es lo que dijo la versión oficial vale y después dijo que él no se había sentado todavía a hablar con Roberto ni con Lupe ni con el responsable ni el consejero responsable de la parte económica para hablar de temas fichajes o sea que ni siquiera sabe cuánto dinero hay para fichar pero también dijo preguntó al aire ¿hay algún equipo que no necesite reforzarse? eso sí hombre sí te digo ya el Atlético B el Atlético Baleares y el el Atlético B por lo que le digo igual tiene un fichajazo para invierno que es Montero el central del Depor si no lo mandan a otro lado de por hoy la información que sale hoy en la voz de Galicia es que lo quieren que lo quieren mandar de vuelta o sea si no lo colocan a otro lado va a estar reforzando al filial bueno aquí hay una pregunta que sé que lo que vais a contestar pero la he perdido pero perdón 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 el primer fichaje será cosa de Papá Noel o habrá que esperar a los reyes nos pregunta Granate Ale yo creo que vale hay que esperar casi hasta carnaval a lo mejor o cuando cierra el 31 de enero pero no creo que vayan a venir en reyes ojalá cuanto antes mejor no no yo creo que se refiere a si si va a llegar antes de reyes o después porque si es Papá Noel pues lo tenemos ya para la primera jornada Papá Noel que es Papá Noel que te va a correr yo me gustaría pensar que ahí lateral izquierdo ese es Nacho López 2.0 y que va a estar el 1 de enero pero lo dudo porque si lo que dice Pauso es cierto en cuatro días no va a fichar un jugador hombre quien sabe cosa más rara pero que Pous no haya hablado con Feans del tema que lo dudo no se impide que Feans no tenga ya cuatro o cinco jugadores vistos y y sondeados ojalá hombre yo creo que si eres Feans Feans debería ya haber tenido como 15 él sabe él sabe que es la posición que tiene que reforzar lo tiene muy claro la posición la posición a partir de ahí lo que tú quieras pero el lateral izquierdo es imprescindible lateral izquierdo un delantero sí pero todo eso ya lo hay el lateral izquierdo es que no lo hay no tenemos ninguno bueno sí una veira pero no cuenta entonces hay que fichar uno luego otro lo marcará las bajas si es que las hay alguien las pide porque no creo que las den no y dependerá mucho de al final del dinero que tengas y de lo ambicioso que quieras ser mira nos apunta ahí Nipoqui Eder Díaz fue el delantero pero no hablábamos de ah vale vale tú decías Mario Barco vale vale vamos ahí poco a poco fichaje de feas de invierno vamos poco a poco aquí va en la agenda y antes de hablar ya de pasar ya al partido del Sunset Toño Béis nos dice que pide renovación de Churre aprobamos pero es que esto pasa como siempre ya en las últimas temporadas no se empieza a hablar de renovación es hasta que acaba la temporada que yo para mí creo que es un error porque si hay un jugador que está destacando y que acaba un contrato en junio va a tener llamadas si tú consigues atarlo ya incluso en diciembre o en febrero o cuando sea y Churre es evidente que si se da el caso del ascenso ojalá es un jugador válido para segunda división o sea no estás hipotecando el futuro del club por renovar a Churre o renovar a no sé a Álvaro Bustos mi ignorancia con esto de las leyes futbolísticas no lo sé pero supuestamente si son seis meses si faltan menos de seis meses para que se le caduque el contrato puede negociar con él sin hablar con el club la mayoría de la plantilla acaba el contrato en junio de 2020 entonces a partir de enero son libres para negociar formalmente porque al final todo el mundo negocia con todo el mundo da igual que sea seis meses antes bueno mira y el Barça con Griezmann y ahora con Cavani y estas cosas yo tendría que consultarlo para confirmarlo pero a mí me da la sensación de que Churre firma dos años entonces ahí ya estamos al que hay que renovar es a Romay que Romay firmó dos años antes sacaba contrato este año y él ya pidió en verano renovar el contrato y no se lo renovamos porque había otras prioridades en aquel momento que era renovar a los que no tenían contrato pero Romay es uno de los jugadores que estaba encantado de jugar en el Pontevedra y renovaría pero vamos que yo creo que Churre firmó dos años le dieron una subida una subida en su salario y renovación dos años ojalá porque Dios mío este fin de semana se echó mucho en falta bueno pasemos a lo horrible de este año tenemos aquí una cosita en Twitter que vamos a poner que hemos pedido a nuestros queridos bueno nos tenemos que poner nombre porque le llamamos ensogueiros pero no son ensogueiros tenemos que ponerle un nombre bastante Tinto Barranz aquí o dos Tremadura de Cristian Rodríguez de Semprefaladel Jaime Iglesias ya sabía yo aquí que muchas gracias Tinto es Cristian Rodríguez que creo que es lateral si no me equivoco creo que es lateral no lo tengo pero bueno Feans Cristian Rodríguez ¿cómo es el correo Feans? Feans arroba pontevedacf.com o algo así uy ese correo no sé si lo atenderá alguien que yo alguna que otra me escuché que no se atiende mucho bueno hablemos o hablemos del desastre de este fin de semana del partido ante el San Sebastián de los Reyes ante la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes teníamos a Churre sancionado hablando de Churre y Pouso sorprendió un poco con la alineación teniendo a Edu bueno Edu en portería Alex de lateral Erralli y Campillo y Nacho en la defensa que ahí es donde ha dolido luego Sana Romay Mejía Pedro Vázquez Bustos y Adi arriba mi primera pregunta y es para ti Pablo que siempre defiendes mucho a Sana pero era la yo si no me equivoco era la primera vez que veíamos a Mejía y a Sana en el medio centro de titulares en las palmas de titulares en Oviedo pero al final se rompió la historia en las palmas yo creo que de titulares es la primera vez espalda de juego Berrocal que marcó gol ah Berrocal vale vale yo sabía que era yo hubiera jugado en Oviedo pero en Oviedo al final te gustó la dupla Pablo con tu amigo Sana yo la verdad es que no no vi el partido pero viendo el resultado evidentemente evidentemente me tengo que que callar la boca porque yo mismo dije que tenía ganas de ver a esa pareja Mejía Sana evidentemente pues creo que hay errores puntuales también en defensa el partido se tuerce en 20 minutos 3-0 o sea los peores los peores tiempos no volvieron los peores tiempos y yo creo que incluso el Sanse que venía de 3-0 en la anterior y en esta se puso otra vez 3-0 y debió de aprender y decir vale de esta no se me escapa y bueno yo no sé si el Sanse que siempre dice no es que si tiene equipo para estar ahí si no es el mismo Sanse que otros años etcétera etcétera bueno a lo mejor va más para arriba pero el Pontevedra un desastre o sea el momento como siempre en el momento en el que tienes la ocasión de tocar con los dedos algo boom pero cuál era la intención de Pouso de checar a Alex yo sí que vi el partido y decías del mediocentro Sana Mejía yo creo que no estuvo estuvo peor Mejía que Sana me da la sensación y después del Sanse pero cuál es el objetivo no entiendo el objetivo pues yo creo que es más físico más gente que corra para red y para abajo igual tú Alex estaba mi Alex de hecho os voy a enseñar una cosa porque habláis mucho del ping te lo dejé votando aquí tenemos el ping que es bueno vosotros la visteis no en esa creo que refleja un poco es os acordáis del partido contra el Sporting B pincha esta ya voy ya voy ostras perdón se quedó bien el pedrerol ahí joder venga venga va os acordáis del partido contra el Sporting B ¿no? cómo acabó vale pues aquí tenemos una fotito en esa mejor aquí veis es el gran el mejor jugador de la plantilla celebrando los tres puntos en el minuto noventa y tres qué grande este y que no sea titular indiscutible es que yo yo no sé nada de esto bueno esto me lo deja yo me voy a quedar ese marco para mi casa sí claro déjalo aquí hombre si Alex Fernández no lo escucha y si lo quiere se lo regalamos que venga a buscarlo ahí está mira ahí está ahí está ahí está mira qué guapete ahí muy bien el bicho no sale nadie de fondo ahí no sale Gustavo Gustavo es el fotógrafo para que no lo conozca sí también y el del diario también no 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 y no hay ningún niño al que abrazar por ahí ahí dale sí luego nos llaman los deseareros que les sacamos aquí las caras que no quieren nunca que se les saquen pero bueno no pues eso ahora ya podemos quitarlo lo que estaba diciendo que Alex un saludo yo creo que te tiene que mandar aquí un saludo cuando lo veas entrenando o algo claro que sí y eso del Sánchez hubo dos Sánchez un Sánchez con balón que arrasó al Ponte Vedra por todos lados y un Sánchez sin balón que quizás sea la explicación de por qué está ahí abajo que en defensa ofrece muchas dudas y da muchas facilidades pero los goles que nos metieron juveniles bueno ya el primer gol que centra desde 25 metros o algo así sí pero es que ese no es la primera vez que nos metió un gol así a mí me pareció más grave el segundo todavía porque es que sí que parecían infantiles porque era el equipo corriendo atrás del balón hubo dos cambios de banda de un lado a otro el Ponte Vedra basculando sin sentido sin ser capaz de recuperar y al final el tío te rompe allá Campillo con una bicicleta y Edu que bueno podía estar un poquillo igual más afortunado pero bueno llevo un rato buscándolo por eso está mirando para el móvil porque tenía que apuntar el motivo de por qué jugó Mejía porque lo explicó en rueda de prensa a Carlos Pauso se lo preguntó el compañero del Radio Ponte Vedra Duro y dijo que se buscaba con Mejía más agresividad en la salida de balón de ellos y bueno para mejorar las transiciones más fuerza y tal porque es muy tienes que decir la frase de Mejía siempre si no se puede decir que Mejía es muy tocho y se buscaba eso evidentemente antes de decir que buscaban eso ya reconoció que se había equivocado porque no le salió nada no tardó mucho los cambios tardó un poco no en el 52 metió a Javi Pazos por Adigui que fueron hombre por hombre perdiendo 2-0 en el descanso ya yo al irlo de lo que decía Alex había que recordarle a veces a la gente que al fútbol se juega con balón por mucho que tengas a dos tíos que corran mucho si en ojos saben no ver el balón no tiene sentido Alex Fernández otra vez claro es que joder es que cada vez que sale de un once y no está menos mal que no teníamos el podcast con Borja Domínguez porque si no vamos estamos aquí no pero es que es diferente porque el año pasado teníamos jugadores varios jugadores que sabían tocar el balón pero es que este año el único medio centro que sabe mover al equipo y no es titular es que no no tiene sentido titular depende es titular en pasaron y es suplente fuera de casa pues nada vale yo traigo aquí del partido del Sanse no voy a hablar yo voy a hablar con cosas que tengo aquí cogida de redes de comentarios del partido es mucho hater yo es que bueno tenemos dos comentarios abiertos en Youtube en Twitter y luego digo lo que pienso del tema dice se ha manchado el nombre del Ponte de la Cruz de Fútbol en esta primera vuelta que pena no os merecéis ni volver andando el drama el drama si llega a ser con Luis me lo poníais fino se ha tirado por tierra casi todo el capital de confianza atesorado en las últimas jornadas ostras el drama intenso es de puta pena somos el Pupas de segunda B y ya es inadmisible estas tundas por campos así con todos mis respetos al Sanse yo solo pido un poco de calma es decir la primera derrota dura es verdad que fue jodido y yo soy mal hablado aquí de la mesa es verdad que fue una derrota complicada y que fue el peor partido sin duda de la etapa de Pouso pero bueno es una derrota porque al final bueno sí se perdió también el partido de Ibiza pero fue por un error en el último minuto pero es una derrota muy dura sí 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 contra el último bueno estaba de último yo personalmente yo en el campo no vi al último clasificado en ningún momento a mí el Sanse me pareció un buen equipo así como el Getafe me pareció un horror en Pasarón yo al Sanse lo vi un equipo que no debería estar en descenso y lo que pregunta aquí Bonito Granata que dice que si hubo o hubo falta de reacción de equipo falta de actitudes ¿qué opináis Pablo? ¿cómo lo ves? yo es que ya dicen expertos en resucitar muertos y todo lo que quieras creo que puede haber accidentes y es lo que dice Pouso no se van a ganar todos los partidos problema bueno ¿qué diferencia hay entre perder un partido 4-1 y 4-0? bueno puede haber mucha diferencia sobre todo a nivel de sensaciones sobre todo pero es lo mismo a mí me duele lo mismo que el del Peña Deportiva duele más duele más porque es el último duele más por la forma de perder que en ningún momento duele más ¿cuál? duele más la derrota contra el Sanse a mí una derrota contra un rival directo a mí una derrota contra un rival directo en el minuto 95 me duele mucho pero entra dentro de la mala suerte y te duele pero pero entra dentro de la mala suerte pero esto también entra dentro del accidente yo por ejemplo veo que hay unos errores ¿cuántos van? ¿pero con Pouso cuántos accidentes suben? vale ya pero es que los jugadores son los mismos que son los que juegan claro ahora lo decíamos a ver cuál es la reacción claro cuando se echó a Luismi decíamos que Luismi no era el único responsable los jugadores siguen ahí y seguimos teniendo los mismos jugadores y a ver qué pasa seguimos a los errores del pasado del minuto 20 perder 2-0 y no puede ser joder y menos con los goles que te meten el segundo mi pregunta es somos gafes porque en el anterior episodio dijimos ostras defensa está muy seria no nos generan oportunidades etc etc y tal igual somos gafes es que claro ahí tienes razón bonito claro que sin intensidad si tú por ejemplo sales con el majada onda haces un partidazo enorme con una concentración brutal ganas 2-1 apretando los dientes de repente vas contra el último y piensas que vas a ganar contra el último que había jugado copa y nosotros no jugamos y piensas que vas a ganar de calle no jugamos y estamos en casa que te dirán que no que no lo pensaban pero seguramente dentro dirías es un equipo que ganó un partido en toda la temporada este es el segundo partido en la previa pauso avisó del tema de que no se fiaba pero siempre vas un poco yo creo que siempre vas un poco con ese rollo de vale aunque me marquen 2 no es como contra un equipo grande que me marcan 2 y perdí el partido contra estos dices mira le acaban de remontar 3 aún soy capaz te marcan uno te marcan otro hubo opciones porque nada más empezar en la segunda parte Pedro Vázquez tuvo una clarísima con 0-0 Romay tuvo 2 no y al final del partido no quedamos 4-2 también porque porque se le presentó las de Adi las de Adi 3 veces delante del portero íbamos capaz de pero pauso es el típico entrenador que siempre va con pies de plomo o sea yo creo que nos enfrentemos al Sanse nos enfrentemos al Marino nos enfrentemos al Bouzas o Alarosa va a decir no no hay que tener respeto por el otro te me acordaba del prensa de Guardiola cuando jugaba contra el Numancia de Osasura y tal que parecía que jugaba contra el Lugo en la jornada cuando debutó como el Barça pero hay un comentario que hizo en declaraciones postpartido Javi Pazos que ya dice que fue un tema de intensidad claro porque él dice desde el primer momento del partido incluso en el calentamiento ya vimos que no estábamos metidos en el partido si ya y entonces le preguntaron que quiere decir eso y dijo son temas de sensaciones que tiene cada uno y las sensaciones que teníamos es que ya no estábamos metidos y eso es un tema de que probablemente sí que hubiera pienso yo no puedo hablar por los futbolistas pero si no están metidos en el campo del último clasificado probablemente sí que haya un cierto relax cierta tranquilidad de decir bueno a la gente le remontaron tres goles pues bueno me sanó a excusa fabricada es como bueno no teníamos buena sensación si es una excusa fabricada es decir ya en el calentamiento el equipo no está metido está mal escogida a mí se me ocurre a lo mejor falta un poco de carácter de un tío que está edu que siempre está intensidad a tope pero igual la falta de churri a nivel de carácter y de intensidad y de agresividad igual sí que se nota más que futbolísticamente a nivel táctico me refiero bueno tenemos aquí creo que otra pregunta de YouTube que dice Serafín Santos no nos suena Serafín de nada el tertulero que está pegado a Papá Noel va a ser que también quítala lo intentamos voy a responder yo siempre viene bien peinado siempre viene guapísimo Manu y y Sera yo sé que lo quieres mucho y ya está qué cabrón bueno recordaros que nos podéis podéis comentar en el directo de YouTube y también a través de de Twitter que es con el hashtag directo Fondo Norte todo junto y lo ponemos en pantalla como buenos aficionados que sois y como buenos seguidores que sois nuestros o algo así estaba buscando aquí nos de Tinto Barrantes Euson en Twitter también nos preguntaba que repartir repartir de carbón entre todos los estamentos del clube a ver que engaña aquí le damos más carbón a la presidenta al director técnico a prensa a al Secre a al cuidado del campo nosotros tenemos que ir por allí de vez en cuando ya la verdad os ponemos un aprieto os ponemos un aprieto venga yo me voy a jugarla yo creo que la cagada más gorda de un trabajador del club este año yo se la doy a Secre porque coño que tú estés escuchando por la radio un partido de fútbol cuando estás jugando en tu equipo mientras estás trabajando es super heavy y en la primera jornada de liga siempre estaba con el casco puesto escuchando el Valencia pues hombre si eso no es para que traigan carbón al final es una más de Secre pero no se lo cuento porque creo que es post populi pero es una secrada de cojones y luego carbón habrá que darle o a Hummel o a la persona que tenga que hablar con Hummel porque también tendrá parte de su culpa al final la marca no solamente es cosa del club si eso nos había preguntado alguien en Twitter pero he perdido el tweet disculpas desde aquí de quien sabemos o creemos que es la culpa de lo de las camisetas del club de Hummel de los dos del transportista chino mira yo ya lo hablamos mil veces pero creo que se junta todo se junta un mal probablemente un mal proveedor de camisetas que no cabe duda que lo es con una mala gestión a nivel de todo lo relacionado con el marketing todo lo relacionado es decir la tienda es un desastre desde hace años no es este año siempre con los restos de otros años de repente lo de las camisetas más caras del 70 aniversario es decir todo en vez de tener una tienda en condiciones que la gente es una junkie del merchandising somos unos junkies si es que es así saca ahí saca ahí saca la negra que tenemos una de entrenamiento no no esa es la de portero de edu de tercera división no se ve de tercera división fíjate en esta cámara fíjate ahí esta está guapa esta también fíjate esta camiseta que dicen que está valorada en unos 100 euros 90 por lo menos 90 el caso es que en ese sentido es un es un desastre y ahí y yo no sé de qué manera solucionarlo más allá de la que hablamos mil veces de que las cosas se tienen que delegar que no tiene que recaer todo el funcionamiento del club una persona pero en un momento dado se hacía hasta externalizado la tienda yo no sé cómo está ahora si sigue llevando la misma gente pertenece al club ahora claro si tú realmente en una externalización como pasó en su momento acabas pensando que es que en realidad hay alguien que se está forrando a tu costa que es lo que pensó el club cuando se externalizó y yo no sé cuánto de verdad sabían eso exígele a los que lo lleven que tengan todo pera unas cuentas y un porcentaje como he sido toda la vida pero ahí pasó que en cuanto no se vendió o lo dejaron o no sé qué dijeron no porque nosotros podemos ganar más dinero seguramente llevándolo a nosotros bum tienes que estar a mil cosas no me parece mal que lo lleve el club directamente si tienes gente y si tienes controlados tienes que llamar a la oficina para que te bajen para vender algo como pasó el año pasado pero a mí eso me parece razonable al final a la tienda durante el partido ya tienen una persona y si quieres ir un martes por la mañana ¿cuántas personas van el martes por la mañana? dos vas a tener una persona toda la mañana sentada para que vengan dos personas tienes un cartel en la puerta timbran bajan te abren ¿cuánta gente friki del fútbol viene aquí de visita turista y quiere una camiseta del Pontevedra y no la encuentra? no va a pasar es el problema antes había un convenio con algunas tiendas del centro si no quieres llevarte una tienda al centro que no te compensa porque no vas a vender tanto como club poniendo una tienda pequeñita como Pontevedra un equipo primera pero a lo mejor un convenio con una tienda de deportes del centro como antes había con fútbol ya está y ya te va dando algo bueno está claro que no queremos hablar de San Sebastián de los Reyes porque hemos vuelto siempre a lo mismo y bonito Granate nos dice nos dice ahí lo que pasa que no puedo ver bien todo dice en este club falta profesionalidad y queremos ascender a fútbol profesional pero tenemos a peor comunicación el trato que a la aficionados de toda segunda vez bueno el otro día pagaron 20 euros los del San Sebastián de los Reyes el equipo visitante igual el peor trato nos tenemos del todo no pero yo no me refiero igual a lo que se refiere con el trato es lo que decimos un montón de veces de que falta hacer algo para enganchar a la gente pues las camisetas tener unas redes sociales en las que hables con afición hubo ya no este año pero años anteriores yo me acuerdo con la coña de la resistencia con Roelio y no se aprovechó ese guante para dar un poco de visibilidad al club a mi me parece muy heavy o muy tal que una peña como fuese a los granates que haga una recogida solidaria y la contraprogrames porque fue una contraprogramación en toda regla con la recogida de alimentos y dando una entrada gratis o sea haciendo tu poder sobre el club o sea tu poder como club para contraprogramar una cosa que era solidaria pero eso lo han hecho en todos los clubes el Teo también hizo recogida de alimentos pero se acordaron ahí de repente en mitad de la semana como siempre a última hora pero bueno y no anunciaron a Desiareiros que era de otra manera no era alimentos ya igual yo te la mano que muy bien por ellos también que estuvo bastante guay no sabemos cuánto cuánto recaudaron porque yo desde aquí les hago un llamamiento de que comuniquen algo no sé no he visto nada de Desiareiros que comuniquen ni nada pero no sé vosotros yo estuve ahí un rato antes del partido y se veía que había bastantes paquetes no se puede cuantificar cuántos pero había hasta un policía nacional llevó juguete yo vi yo vi el policía nacional fue una situación curiosa fue muy bonito el detalle si, si pero que llegaron y aquí se va a liar ah no que viene a traer un juguete bueno y aquí dice lo mismo bonito nada que acabáis de decir en vez de esa necesidad de llegar a tienda o centro de la ciudad para llegar a marcos aficionados yo sigo diciendo que que eso fue un problema desde que no existe la tienda de Benito Corval la ida el no sé qué lo de las entradas la tienda todo lo que es el acceso al club yo no sé de qué manera no es fácil alquilar un local para eso pero lo que decía Alex en su momento futbol tenía material luego lo pasaron a la tienda de abajo en la que está al lado de Carabas un poquito más para abajo a lo del Daniel pero un poco lo de siempre ellos que realmente quieren llevarse más no sé al final yo las tiendas con las que hablé sobre productos del Pontevedra siempre me acababan diciendo algo así como uff que va que va no tenemos nada más del Pontevedra porque pasamos de todo eso así eh tres o cuatro veces en tiendas diferentes algo harán para que cada una de las tiendas no vea rentable tener material del Pontevedra yo creo que tener una tienda propia ahora es inviable porque es tener un bajo en Benito Corval vale en general pero eso lo que decía lo que decía Alex hay un montón de tiendas de deporte en las que podría venderse camisetas del Pontevedra o bufandas o cualquier cosa o tazas aunque pierdas un porcentaje aunque pierdas que bonitas tazas que vale para cerrar un poco del partido decimos una frase del partido del Sanse y cuál sería la solución para que no volviera a pasar la famosa intensidad que de la que hablan todos los entrenadores cuando pierden así falta intensidad intensidad o actitud no primero si Romay hubiese metido aquella que tiró el palo en el minuto 2 estaríamos hablando de otra cosa seguramente y después pues faltó intensidad intensidad defensiva o acierto defensivo no sé no soy entrenador pero es evidente que el equipo sin balón sufrió muchísimo salió todo mal salió todo mal desde y todos se equivocaron desde pauso con la alineación probablemente hasta los jugadores probablemente no sé si porque estaban relajados porque pensaban que el rival no era tan bueno como realmente demostró ser pero yo me quedo con que bueno por lo menos por lo menos dentro de de lo malo y resultado que para mucha gente pensará que es vergonzoso yo creo que el equipo por lo menos dio una imagen bastante buena al final del partido diciendo mira el partido está más que sentenciado pero vamos a apretar hasta el final porque por lo menos va a haber una imagen de quedar 4-2 por lo menos y al final apretó Nimbokit nos pregunta que opinión tenéis de Pedro Vázquez que si no os parece alguien sobrevalorado y que él le ve pocas virtudes ya lo tenemos hablado también lo hemos hablado lo hemos hablado que era el eterno el eterno que salía del baquillo el eterno revulsivo no hombre yo creo que que número lleva Pedro Vázquez el 14 había un jugador muy bueno en primera división que también llevaba el 14 Guti ya ahora se llama José María Gutiérrez ya no se le puede llamar Guti pero hay que llamarle José María Gutiérrez todo el largo es lo que dicen ahora en o puedes cantarle bueno no 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 se le puede cantar no vale por eso no cierra campos así que ni aplazan partidos no porque eres jugador bueno está igual pero está sobrevalado Pedro Vázquez o no yo creo que tiene que estar muy enchufado para ser un jugador determinante o sea cuando baja un poco el rendimiento se convierte en un jugador normalito entonces si está bien pues lo que he hablado yo mil veces es un jugador para desgastar defensas es un jugador para jugar 60 minutos y que luego te enteré otro y apuñarle más tipo Alex pero a mí es que es un jugador que no me recuerda a un poco lo que hacía en tercera este David Pérez jugador que decías tú vale tienes ramalazos tienes cosas pero ya no eres un jugador súper 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 determinante pasa que le encanta a muchos entrenadores lo que hablamos de que le gusta mucho a Pouso de que si el jugador le gusta a los entrenadores pues será por algo yo no soy entrenador tampoco me gusta me gusta porque tiene mucho fútbol tiene muchísimo fútbol yo creo que técnicamente él y Romay y Álvaro Álvaro Augusto son de lo mejor que hay pero un paciento por debajo o sea técnicamente con balón no sé yo a nivel de calidad de visión de juego a veces se equivoca y por ejemplo el otro día lo que hizo es imperdonable es para que le metan un partido de sanción y Pouso le meta dos más en la grada porque tú no puedes dejar al equipo así no sé si Pouso hace lo que hacía Luisito pero una multita igual no venía mal es que no había una cuenta esa reacción imagino que es por impotencia y rabia y tal pero se equivoca mira Diego Fernández nos pregunta ¿por qué no se le da una oportunidad a Rivera si siempre sale marca y no creéis que Edu lleva una temporadita confiado y habría que darle una oportunidad a Brian Haen? si le duele la espalda a Brian todo el rato va a DIN convocado el otro día si no es por Edu en vez de cuatro nos caen siete sí pero Brian lleva tres semanas con un vago y volvió una convocatoria en casa y luego ya en copa volvió a salir no sé si es tema de espalda o tema de que a de que a Pouso le gusta a DIN que es que no hablamos tampoco de él porque no lo hemos visto mucho pero las referencias que tengo de DIN es que es un portero de mucho nivel lo que pasa que es pequeño como Edu no le faltan centímetros pero que es un portero bien de reflejos que se ha puesto fino esta pretemporada que ha perdido peso y que es un portero que hay que tener en cuenta y por cierto el otro portero que salió es que no me acuerdo el nombre de él el portero que salió hacia el Barça ah sí el chaval el chaval este debutó con la selección española o sea que también era un portero que teníamos aquí que tenía una muy buena pinta sí pero cuando te viene a buscar el Barça no no es evidente pero bueno habrá que tenerlo controlado por si algún día sale del Barça una sesión o algo para el día cuando Edu ya no esté para jugar en el Pontevedra o esté ya mayor sí pero sí sí que promete bastante Miguel García en Facebook no hablamos de Rivera por cierto sí hablamos ahora tenemos ahí una pregunta de Rivera pero tenemos también una en Facebook que no la podemos poner en pantalla porque los medios técnicos de lo que son que dice Miguel García ¿y no habrá jugadores gallegos que tengan nivel suficiente para jugar y que no cobren tanto? si tenemos bastantes gallegos igual los gallegos cobran bastante más de lo que la gente cree los buenos a ver Miguel lo dice en plan de que se implican más porque son gallegos tenemos a un gallego por línea y titulares Naveira Churre Edu Churri Campillo Naveira Álex Fernández tenemos bastante hay bastante Pedro Vaz yo no sé qué le pasa a los gallegos cuando vienen pero esto me recuerda al caso al caso al caso Keijero al caso Manu Barreiro es decir son peña que ahora mismo está rindiendo en segunda B Keijero jugando media punta aquí lo metíamos por delante de los centrales y aquí jugador normalito Manu Barreiro no ascendimos en tercera y está dando espectáculo en segunda yo no sé qué pasa pero aquí los gallegos cuando vienen los buenos gallegos aquí bueno mal que no venga José bueno Manu Barreiro se jugaba para él único y exclusivamente para él el pelotazo mítico de Milo y bueno tenemos antes una pregunta sobre Rivera si no me equivoco era esa si entramos en Edu y no hablamos de Rivera si porque que Rivera siempre que sale marca bueno salió dos veces y marcó yo quiero pensar que estaba lesionado en este último partido porque se llevaron a Martín Diz y Martín Diz de hecho debutó bueno con 4-0 ya el chico le dieron unos minutillos y no la cheiró porque no le llegaron bolas pero pero me imagino que me llamó un tono la atención en el club no dijeron no hay partes médicos ni dijo que había jugadores que estaban tocados claro yo creo que a Rivera si no le van a dejar jugar dejarlo salir dejarlo salir una sesión algún lado que juegue en tercera porque ese chico tiene gol y tiene que marcar y jugar en otro lado yo personalmente a mí me gusta bastante yo daría más bola de la que le están dando pero claro tampoco es que siempre solo jugamos con un delantero claro y es que es el tercer delantero claro es el tercero si solo jugamos con uno yo no entiendo y por qué no probamos a no jugar con tanto extremo que y a quién quitas tú pones a dos delanteros mi pregunta a quién quitas durante el Sanse no creéis esto es un poco salseo yo no digo mi opinión que los grandes nombres tenían que haber dado un paso un poco más adelante y no lo dieron contra el Sanse bueno Romay yo creo que hizo de los mejores partidos de bueno los grandes nombres decimos es Busto Romay Mejía se supone que es un veterano que tiene que saber hacer las cosas dentro de lo malo que fue el partido Romay yo creo que fue de los mejores y se ofreció y dio la cara y tal no si el equipo no fue si el partido no fue tan 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 malo del Pontevedra quitando no con balón quiero decir como marca el resultado es decir ves que pierdes 4-0 o 4-1 con el colista y dices tu madre dios hiciste el partido más malo pues no yo creo que el Pontevedra fue partidos peores este año pero entonces ¿por qué no dieron un paso adelante los grandes nombres? es que llevan partidos sin darle llevan partidos lo decíamos la semana pasada que es muy fácil pedir la bola y ofrecerte intentar florituras cuando vas ganando 2-0 pero cuando has perdido un 0-2 los que algunos se esconden detrás del rival bueno tenemos también otra pregunta de Tinto Barrantes que está muy participativo que dice os resumo do trato afeccionado e veros tweets do día da copa un sobre alineación e otro sobre acuerdo para sogar o día 8 ni dices no que se suspendía ni motivo ni ingraza esos que fomos con ese tempo pues ¿qué vamos a decir? es lo normal vamos a ver si tú no tienes a una persona porque la persona que se encargó de anunciarlo por megafonía seguramente estuviese a un millón de cosas porque fue un momento un poco de caos si tú no tienes a una persona centrada al 100% en las redes sociales en Facebook Twitter Instagram y todas las que haya pues es evidente que no se puede estar a todo yo no digo redes sociales no es que no se atienda nosotros somos tecnológicos y queremos redes pero comunicación en sí que decir que se suspendía lo dijo Carlos Pauzo en la TV en la Radio Galega creo que fue o en Radio Puenteverde no estoy seguro o sea no lo dijo el club en ningún momento lo dejaron por la megafonía otra cosa que la megafonía pasaron muy bien pero avisado se dijo claro pero se mandó la nota de prensa no se mandó la nota de prensa hasta donde yo sé con la suspensión en ese momento hicieron rueda de prensa y ahí ya se dijo todo yo me estaba imaginando a las llamadas de teléfono en plan llamando a Rubiales directamente como si fuera Lupe Murillo pero él viendo el Barça-Madrid ¿qué hacemos con el partido de Pontevedra? que después hay que decirle algo a los divisas ahora no que la segunda vez mira de hecho hablando de eso nos dice aquí José Pablo Cavaleiro Rojo íbamos para hacer fútbol de íbamos para hacer fútbol de ficción se o Pontevedra pasa a ronda en la copa y aparece Zuzulia por Pasarón ¿parará o árbitro o partido? yo lo que creo es que los gritos que escucharon Vallecas también se van a escuchar aquí en todos los campos a partir de ahora en los que vaya Zuzulia yo creo que se va a escuchar en todos ojalá que no más que nada para que no no porque quiera defender al chaval sino porque si no vamos a seguir alimentando la bola vamos a hablar de Zuzulia yo creo que deberíamos buscar una palabra para decirle que todo el mundo sepa que es que es eso pero a mi me encantó él era Zuzulia unicornio él era una broma a mi me encantó era una broma que le cantaron era una broma o llevamos pancartas con el 18 tachado y sabes cosas así en plan no decir la palabra porque ya ves yo creo que hay que dejarlo ya pasar ya todo el mundo sabe lo que es y vamos a jugar al fútbol y fuera si a la gente quieren tener a un jugador así pues que se arreglen ellos es una conversación de bares porque el otro día estaba yo allí desayunando en un bar y escuchaba lo que opinaban y la clásica de bueno hay que entender que Ucrania no sé qué o sea estaban reproduciendo lo que estaban escuchando no sé qué pero empieza a ser una conversación de bares también claro pues que la ideología que hay en Ucrania a mi me parte de hay que respetar todas las ideologías no 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 a mi esa frase no respetar pero quizá hay que entender que en ciertos países se piensa de otra manera y que me voy a meter en un lío así que mejor me ha dado porque porque empiezas con esto y acabas en el Burka si quieres hablamos de Tebas también pero vamos no 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 tenemos aquí otra cosa de Diego Fernández que dice si esperábamos más de gustos esta temporada claro lo hemos dicho un montón de veces que es el jugador franquicia es el que tiene que en el último segundo es el que se tiene que jugar el triple rotundamente sí yo creo que en principio de temporada no estuvo mal no 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 empezó contra el Corusio esto empezó empezó en moto pero yo estuve sigo ahora un perfil de YouTube una cuenta de YouTube de un periodista de Radio Marca que cubre segunda B y que se dedica a hacer los mejores jugadores de segunda B mi 11 ideal es segunda B y tal siempre ha dado los 11 pero luego dice bueno pero en la posición de extremo me quedaron fuera este, este y este y Bustos nunca está y para mí es un jugador que si está como todos queremos que esté no es que está entre la terna de uno de los mejores extremos que tendría que estar y está en el 11 y todos esperamos eso de él quizás ahora mismo no está a ese nivel lo que vemos de Bustos son chispazos no es un jugador que esté los 90 minutos implicado en el juego porque ya no es que esté más acertado o menos es implicación que participe obviamente no va a regatear a tres y meter gol cada vez que toca la bola pero un poquito más que aparezca que genere juego que de ahí soluciones y no las da y de Adiguibe que dice aquí Rafael Pedrosa Adiguibe Adiguibe sabíamos que era es un toro que va así o sea ahora lo puedo hacer como estamos en vídeo va así y las mete y da todo pero las mete a veces y va a todo ¿no? ¿tú cómo lo ves Pablo? Sí es Adigui lo que hablamos un jugador que nos va a dar que es un torpe en algunas circunstancias en otra es un goleador inesperado hace cosas raras pero bueno igual no es el delantero que hubiéramos querido todos pero es es el que tenemos y yo creo que nos da cosas buenas y yo creo que mucho mejor que Javi sí es que ese quizás es el problema porque entre los dos yo creo que no vamos a llegar a los 20 goles y una delantera pero para eso ya está Alex para bueno Dario se echa una mano pero no le podemos cargar todo mira dice Daniel Montiagudo hablando de los de los comentarios hace Zulia que habría si viniera que todo sería en perjuicio del club porque serían causas multas y otras cosas pero y otro aplazamiento más y otro aplazamiento y pero también estamos dando por hecho que hablamos que el Albacete va a venir aquí con Zulia porque yo creo que los dos mejores jugadores del Albacete son el portero que se llama Tomé de Nadal y creo que juega jugará el suplente y Zulia y tú crees que el Albacete va a venir aquí jugando jugarán los suplentes y le llega el suelo para jugar contra el equipo de segunda B hombre si están ya en octavos vas a jugar con los suplentes arriesgarte a los suplentes yo me sí no pasa pues jugar contra el segundo B no te digo a lo mejor van los titulares pero los dos mejores jugadores no tienen por qué jugar no son octavos 16 avos se juega en el pase 16 avos sería 32 avos la discriminatoria ahora eran 64 32 16 creo es que es tan lío este año es tan lío que es fácil perderse dice también Miguel García en Facebook lo que más falla este año es el medio del campo destruir es más fácil que crear y este año nos falta ese Borja que ya no tenemos y Sana por más que quiere no es ni la sombra de Kevin hombre y Adigebe selección y Adigebe selección dice Rafa Rafa que vuelvas y que la gente te quiere pero bueno si tenemos más preguntas así pendientes Pablo vamos a responder a lo de Sana hombre aquí Pablo que es el perdón puedes repetirla que estoy aquí con los enxogueiros que Sana que Sana no es ni la sombra de Kevin no no lo es pero lo mismo que con Adigebe tampoco Adigebe es la sombra de Mario Barco y es lo que tenemos es que yo creo que lo que decías en el post de Ponte de Racerce.net el mal mayor o el mal menor es seguir a dos puntos de playoff habiéndonos calzado un 4-1 es decir le está pasando a todos si no no seguiríamos a dos puntos acaba de perder 3-0 el Atlético Baleares el invencible Atlético Baleares bueno contra el Marino en un campo que estaba inundado y el Racing que perdió en un campo en el que nosotros ganamos en el de las palmas es decir nos va a pasar le pasa a todo el mundo y yo creo que que le haya venido una de estas a Pouso así más o menos pronto va a evitar que pase otras veces yo creo que estas no sé a lo mejor me equivoco pero creo que Pouso con el carácter que tiene y tal y como es pues a lo mejor no le va a pasar muchas veces confiemos pero me da la impresión de que es ese tipo de entrenador a ver y quizás sirva para quitar un poco el árbol de cara al mercado al final la derrota llega justo antes de que se abra el mercado de fichajes pues mira a lo mejor eso también anima a que todo se acelere un poquito más que se vea que porque hubiésemos pillado esa racha buena que el equipo sigue teniendo las mismas carencias de las que hablábamos al principio en la previa del partido otra de las frases de Pouso fue 20 jugadores son los que tengo ahora me parecen super suficientes y estoy muy contento con la plantilla que tengo pues a lo mejor bueno pero que va a decir ya bueno pero digo que a lo mejor bueno no echáis de menos que Pouso bueno tenemos un comentario magnífico que leemos ahora pero no echáis de menos que Pouso meta un poco de caña en plan a ver seguro pero seguro que lo hace pero lo hará por privado lo dijo lo dijo él no es lógico que a mí me llamen aquí un día y que diga no pues ahora quiero ocho nuevos no no pero un poco me llamaron para que enderece esto Luisito metía un poco de escarnio público a veces igual también hace falta ¿no? o no o como sois de la opinión de que igual no yo creo que mi vestuario no sienta bien ¿no? pero es que y tampoco es necesario el vestuario sabe que lo ha hecho mal también ¿no? y hay que reconocer los errores no hay que pasar de todo y cuando ganas pones una foto en Instagram y cuando no ganas pasas de todo lo vimos el otro día no sé digo comento lo vimos el otro día con el español cuando Machín llamó pipiolos y jugadores ¿dónde está el español? de último o sea que de mucho tampoco vale la exposición pública bueno y tenemos comentario en de YouTube a Belbonilla que nos suena también y a Diego nuestro realizador también le sonará felicidades a todo el equipo del podcast Fondo Norte muy interesante necesario para un equipo como el Pontevedra necesario la realidad es que el otro día la realidad es que el otro día lo comentaba también allí en el partido Copa grada de preferencia grada de sur cerrada también lo comentamos aquí que era algo necesario para no es que se notara mucho porque éramos 400 personas pero pues algo se tenía que hacer yo no sé si necesario pero pero bueno alguien nos está escuchando hoy estamos en una buena medida espectadores hay que decirle a Belbonilla que le diga a su primo que vuelva es lo mismo que estaba pensando yo como me gusta ese apellido Bonilla Bonilla nos gusta el apellido de Bonilla Abel y aquí este Bonito Granate nos sigue enviando cosas Bonito Granate no envíes más si no nos da regalos que de verdad que no 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 Bonito Granate que es un no lo conozco personalmente pero también hace falta este tipo de gente que va a cosas por el club que no sea que no sea solo como nosotros que estamos alrededor bonito hace sus pegatinas con buen gusto son muy bonitas además si si están guays están guays ¿qué dice ahí Pablo? estoy muy de acuerdo que lo que pasa en Pontevedra es que somos una afición muy crítica siempre a mínima parece esto fin do mundo y hay que darle tempo y lo completa diciendo que se fue que puso un bon achón de cara al público pero dentro do vestuario seguro que tenga otra faceta a ver es fútbol o sea el fútbol es así hoy estás arriba mañana estás abajo ¿qué pasa con el Barça? empató uno y estaba en crisis y ahora va a ser campeón de invierno casi pero a mí es un poco lo que dice lo que dice Bonito Granate y también lo que va a comentar Pablo hace un rato final es que Edu ya hay que pensar en darle oportunidad a Brian es que Bustos no está rindiendo bien es que Mejía es un fichaje horrible y Adegui no marca goles estamos a dos puntos de playoff a pesar de todo eso y a ocho que a lo mejor a pesar pero es verdad claro por eso digo a pesar de todo estamos a dos de playoff o sea que tampoco estamos tan mal que no estamos tan mal al loro claro que bueno que hay que hay un margen de mejora muy amplio y si ese margen de mejora se recorre aunque sea hasta la mitad el playoff está garantizado por eso si se acierta ahora con dos retoques que mejoren la plantilla lateral izquierdo y lo que luego dice cada uno Diego Fernández nos dice ayer vi un tuit con el que estaba de acuerdo no creéis que la prensa y la afición ya no se enfada ni se le pide más es decir no es tan exigente con el Pontevedra yo creo que se refiere este hombre a un tuit que decía lo leemos aunque a los más jóvenes les parezca ciencia ficción yo si recuerdo unos medios locales de Pontevedra exigiendo al equipo de su ciudad y llamando las cosas por su nombre eso pasaba de verdad lo digo pero bueno nosotros hablo yo estoy de acuerdo lo que pasa que Jaime lo había dicho y es que el hastío que pasa con el club de que haces cualquier cosa y te llaman y tal yo lo digo por historias aquí no sé si gracias o no no nos han llamado nunca bueno en el pasado alguna vez pero eso es otra historia el hastío y tal de si voy a decir esto me voy a llamar y voy a discutir y no sé qué y no sé cuánto pues yo creo que ha llevado a la prensa a toda a la gráfica a la escrita a la online a ser yo es que pienso están en el medio no sé cómo decirlo están en el bueno a ver estamos tirándolo un poco a estos dos que son que escriben a veces yo es que pienso que no estamos tan mal más viendo dónde veníamos pero no hay no hay nadie crítico en la prensa ya Jaime era crítico y Jaime lo ha dejado por ejemplo bueno es una es una comodidad yo estando fuera yo estando fuera de esto digo ¿pa' qué? o sea yo si estuviera ahí diría ¿pa' qué? o sea ¿qué voy a ganar yo? yendo en contra de todos diciendo ser el único que pienso me van a tratar como si fuera el hater me van a decir que odio al club y de repente me voy a convertir en la única persona que odia al club en el toca huevos que no sé qué yo también me pongo en ese lugar digo claro si todo el mundo se vuelve crítico no sé qué no sé cuánto y se ve así desde el club madre mía empezarían a montar un rollo de que estás en contra en contra en contra no sé es lo que tenemos es la ciudad que tenemos es el club que tenemos es la presidenta que tenemos o sea todo está relacionado ya lo hablamos cien millones de veces bueno lo único que es crítico ahora mismo es Rafael este que tiene un blog que está en la tertulia de la SER que es el autor de este tweet si no me equivoco pero bueno pero también tiene que ver porque es gente que esta persona tiene su trabajo es tertuliano en la SER y tiene una libertad para decir ese tipo de cosas el problema es que no hay una servidumbre desde los medios de comunicación yo creo perdón Rafa también es verdad que también está muy rica la patata con ella no hay una servidumbre por parte de los medios quizás seamos blandos es probable que seamos blandos pero al final es un poco también lo que dice lo que dice Pablo es que es complicado al final tú trabajas con esa gente todos los días a veces yo por ejemplo pero yo no he dicho servidumbre que es como se toma una distancia que nadie se moja está mal que sea yo el que pinche los comentarios pero perdón hemos parado a Alex perdón sigue no 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 digo que es una posición compleja yo a veces también cuando tengo que cuando me tocó hacer valoraciones del uno por uno y tal es muy difícil a veces porque el que hace el uno por uno de marca para un Valladolid Celta pues a lo mejor no conoce de nada a la gente de Valladolid Celta si tiene que poner un cero no sé quién pues se lo pone pero hostia dile tú a Edu te puso un cero porque jugaste de puta pena pues a lo mejor a Edu dice pues la entrevista que te iba a hacer a lo mejor no te la hago entonces al final bueno pero igual ahí también los jugadores tú como profesional tienes que hacerlo pero a veces también piensas bueno hombre al final te implica es un poco te cuesta un poquito más emocional es eso es que emocionalmente te implica si te cuesta más es porque no hay distancia que no seamos críticos pero tú tampoco en nuestro trabajo no nos pagan por opinar al final yo puedo pensar que el equipo jugó como el culo pero no lo voy a poner en una crónica ya ya y eso de que la prensa ahora es independiente es que habrá también habrá que ver cuánta de la gente que critica eso es de comprar el periódico todos los días y gastar el dinero por venta en el periódico joder pues si yo tu dinero cobras un montón de dinero por venta de periódico no es que la realidad es que los periodistas que trabajan en papel pues cobran el sueldo le viene de otro lado y eso también condiciona un poco lo que dices y lo que dejas de decir ahora mismo nos metemos en otro debate pero la realidad es esa bueno a ver yo trabajé en un medio gallego y nunca nunca me llamó nadie para decirme oye eso no mira a lo mejor nos gasten esas lodos bueno vamos a ir terminando hay que desmitificar un poquito porque son las de las de la participación de la gente vamos a ir rematando aquí nos dice Diego Fernández nos dice si ascendemos que locura haríais y ojito que os está viendo la gente y tenéis que cumplirlas ojo eh esta es buena muy bien Diego Fernández que locura hacemos yo me lanzo ya que había ahí un oyente un espectador que hablaba de mi pelo me hago la silueta del escudo por aquí si ascendemos este año este año este año el tema es el matiz pero ascendemos cuando porque a ver si ahora cuando te lo diga ya no tienes pelo entonces no puedes ah no creo tú que harías pues no lo sé no lo sé nunca lo he pensado yo tengo un amigo que se metió cuando el Pontevedra ascendió de tercera a segunda vez se metió él solo dentro de la Cibeles con tráfico y todo pues a lo mejor había que hacer algo así igual había que hacer algo así también una fuente aquí de Pontevedra pero era una fuente de Frente Pasarón no era de los patos que en total ya no hay patos ya no se molesta a nadie y la de Frente Pasarón la vacían cuando pasa algo así no sé recuerdo que se había vaciado en algún momento hace tanto tiempo que no celebramos nada ¿y tú Pablo qué harías? pues yo no sé porque ascender está lejos pero yo sí que si se meten en la fase de ascenso me comprometo me comprometo a hacerme por lo menos uno o dos de los viajes porque hace muchos años que no viajo pero eso está claro está claro está claro yo hace tiempo que no puedo viajar pero a ver aunque lo prometas si por trabajo tampoco puedes tampoco lo vas a hacer vamos a hacer una apuesta entre todos yo me rapo entre todos yo me rapo a lo Ibai yo me rapo yo es que ya me afeité el otro día ya fue una locura para empezar esta demo lo que tengo para que sea más redonda me rapo si hasta tenemos este año yo me rapo lo prometo voy a a mi perroquería de nuestro próximo invitado en el Conversas y me rapo de verdad lo prometo o me tiño de rubio lo que queráis rubio o platino me da igual vaya cebo que acabas de soltar ahí estoy pensando en el Conversas que hubo con Rafa y las cosas que él contó que yo no pude hacer en su día entonces a ver si digamos un trato todos y como apuesta si nos metemos en el pliop de ascenso entre todos los que estamos aquí vamos a intentar organizar nosotros a ver si se puede un viaje como los de antes con hotel y botellona como dirían en Andalucía un viaje de esos y no un autobús así como hace el club y tal el mismo día y ir durmiendo de noche no 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 con hotel intentar organizarlo hay que ir hablando con Ricardo Tilo lo hablamos con quien sea que era el que permitía que se hicieran los viajes por 10 euros que de eso no hablamos pero el lunes que viene tenemos rock and roll porque hay asamblea ya veremos después el año que viene hablaremos o algo así o igual lo hacemos pero bueno eso era bueno organizar una cosita así porque yo eso es un viaje que no hice y que quiero hacer y que bueno lo hice en Murcia pero no era lo mismo porque fuimos muy poquita gente porque al final escuchar las anécdotas no es lo mismo claro claro hay que vivirlas yo eso quiero vivirlo yo estuve en el de Córdoba y bien la bufanda la bufanda que trajimos aquí atrás de Córdoba a Pontevedra yo también la tengo hostia si de verdad esa es de Córdoba 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 yo quiero Rafa lo entendió la primera Miranda Oviado pero sin piedras sin piedras sin piedras vale para terminar os voy os quería hacer como estamos casi al final de la primera vuelta nos falta solo el partido contra el internacional ¿no? sí os quería hacer un mini cuestionario también los ensogueiros podéis contestar en YouTube en Facebook o en Twitter muy rápido Manu mejor fichaje mejor fichaje hostia naveira Pablo venga no de coña venga no dame tiempo dame tiempo yaguaz pero bueno igual mañana como al principio dejemos polvo eso igual mejor fichaje mejor fichaje también yaguaz vale ya sabemos que va a la próxima gambada no que ya lo hizo a pesar de los pesables Álvaro Bustos vale pues yo creo que va yo creo que mejor sí yaguaz sí jugador revelación en general venga Pablo para que Manu piense venga va jugador revelación Álex Fernández Álex Fernández venga Álex chaval como subes que estáis subiendo al barco ya me estoy subiendo al carro ganador Álex Fernández este hombre pues yo creo que el jugador revelación va a ser sana vais a ver vais a ser sana sí que te pinchen que te pinchen el jugador del que se esperaba más aquí ya me lo espero ya Álex pues voy a decir que que Edu porque lo dije hace dos semanas hace dos podcasts entonces no voy a desdecirme Manu yo el que esperaba más voy a decir Naveira porque la verdad no esperaba este o sea no esperaba que fuera a ser Bonilla ni Casablanca pero bueno un poquito un poquito más de nivel sí que esperaba Pablo yo del que esperaba más de Naveira ya lo dije en el anterior pues yo esperaba más de Paul Bueso la verdad mucho mucho más y de Luis también esperábamos todo más bueno ya sí ya pero bueno la decepción en general no el jugador la decepción en general del club de todo de aficionados la decepción de todo sí de la primera vuelta ¿cuál ha sido la decepción? el mediocampo toma ya a mí la decepción fue el rendimiento que acabó con Luis Mino en la calle me pareció que Luis Mino lo merecía y que no es el responsable de esa pérdida de rumbo que tuvo el equipo ¿ales? sí probablemente el mediocampo la pérdida de fútbol en el mediocampo para mí la decepción sigue siendo la desconexión sistemática del club con su afición es que me parece ya es que es negativo ya no es cero es negativo pero bueno y si solo podéis reforzar una posición vale pero eso todos vamos a hacer lateral izquierdo bueno pero obviamente como puede haber más de un fichaje podemos decir otra que no sea lateral izquierdo venga otra que no sea lateral izquierdo la senior y la su 23 dos fichajes yo creo que un lateral izquierdo senior y la su 23 nos hace falta nos hace falta pero no nos va a hacer ascender y una persona como Borja Domínguez un tío un jugón o algo que nos mejore el centro del campo si nos va ¿por qué? porque está visto que la solución de Álex está ahí la de Álex Fernández entonces digo la de Álex González entonces bueno yo si es solo uno y hace falta solo uno solo tenemos uno yo prefiero un tío creador que un lateral izquierdo la verdad vale y aspiración espacial de temporada que esto lo ponemos también con el comentario que veis en pantalla de Diego Fernández ascender o ganar la copa del rey y creo que meterse en Europa League en el caso de que se pudiera hostia hombre si ganamos la Champions sí claro pero igual tenemos que hacer como la Atalanta ir a jugar a Baleidos bueno vamos todos vamos a P9 pagamos los 4 euros que valdrán aquellas o algo con las previas que vamos a tener que jugar igual ya no te falta que en la previa te dejan jugar en Campucho o sea ¿qué preferirías ascender o ganar la copa del rey? ascender hostia pero ganar la copa del rey sería muy épico la copa es un chupito copas baratas como es de cristal ascender bueno pues nos tiraríamos aquí como veis es que no sé a qué cámara mirar ¿cuál es la mía? no sé el pilotito rojo el momento broncano esta a estas alturas yo he mirado siempre todos tenemos una pantalla aquí enorme pero gracias bonito por lo que nos dices de gran labor y yo vale el boni gran labor a vos a que no sabe de bueno nuestra labor gracias y nada que como veis podríamos aquí tirarnos horas y horas y horas hablando con vosotros también aquí compagando pero bueno en algún momento hay que parar así que aquí vamos a terminar este podcast especial de navidad este podcast especial directo Manu Otero muchas gracias por estar aquí en este episodio tan especial y tan muchas gracias fue muy divertido bueno el próximo episodio también peinado bueno lo intentaremos Alex gracias también a ti me he peinado un poquito también Pablo gracias por partida triple una por estar que estás enfermísimo dos por montar esto y tres por estar como siempre es que si no estaba aunque estuviera enfermo ya sería una una putada de la hostia bueno y también queremos dar las gracias a Diego que está ahí detrás que ha sido el realizador Diego Doher Diego Doher el realizador que ha estado aquí aguantándonos montando todo esto pinchando las cámaras poniendo la música y nada decir que que nos veremos en el 2020 muchas gracias a todos los que habéis nos habéis acompañado en este directo ha sido la verdad un placer yo me siento muy feliz creo que hablo por todos de que nos habéis acompañado no sabíamos cómo iba a salir esto y ha salido guay hemos cometido errores aquí un servidor ha estado hiper nervioso no sé vosotros pero bueno nos vamos con una canción de nuestros compañeros homónimos de Fondo Norte que se llama Voltamos nos vemos en 2020 y hay que roelo nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!